La baby no faltan, esta noche está a fuego La baby no faltan, esta noche está a fuego Baby estás a fuego, tú sabes que yo me quedo Cuando estoy contigo, ahí si despego Estamos bajo esta luna, modelame sensual La olla como un loba a tomar, que te lleve todo este ritmo Cuando estoy contigo, sabes que se forma un sismo Mueve lento y duro todo ese booty Que vamos a estar dándote duro en lo escurid La baby no faltan, esta noche está a fuego La baby no faltan, esta noche está a fuego Las baby no faltan, esta noche está a fuego Las baby no faltan, esta noche está a fuego Pásenme ese blon que yo traje reggaeton con sazón como Tego Ella tiene su juguete y no son Lego Me gusta como mueve el culo al son de mi perreo Ella adicta a los billetes, el de cien y de cincuenta Al con ella nadie inventa Cuidado que tiene cara de santa y no es lo que aparenta Esta noche es de perreo, nos fuimos de jangueo Esta noche estoy soltero, fumo y hago lo que quiero Te besé, me olvidé si te besé Ese culito no es mío mami pero lo probé Cuando estamos en el party, mi diablo suma a Mari Las baby saben que nosotros somos legendarios Las baby no faltan, esta noche está a fuego Las baby no faltan, esta noche está a fuego Las baby no faltan, esta noche está a fuego Las baby no faltan, esta noche está a fuego Oye, la noche está a fuego, tú lo sabes, baby Estamos con Jacob Estamos activos, dímelo L.C. Oye Lo de la rama de oro Chichia Lo de Passion Music La noche está a fuego 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 La noche está a fuego